Es el derecho que tiene el ciudadano de manifestarse y la obligación que tiene cuando se hacen medidas que nos afectan a todos, a todos nos afectan. ¿Saben cuánto le va a costar al gobierno municipal ahora ponerle gasolina a los vehículos? Pues más caro. Y nos va a costar más caro el cemento cuando hagamos obra pública y nos va a costar más caro el emperador, nos va a costar muchísimas cosas. A todos nos afectan en lo individual y en lo general y lo que sí tenemos que tener claridad es que no se vale que el gobierno federal siga gastando responsablemente y gaste lo que no tiene. Yo no he pedido un peso prestado y me comprometo con ustedes a que como alcalde no pediré un solo peso prestado en lo que falta en mi gobierno, porque no puedes y no se vale que te gastes lo que no tienes. Y ese es el grave problema. Esos 4 mil billones de pesos que el gobierno federal pidió es lo que está causando todos estos problemas. Nada más les voy a poner un ejemplo. Antes se pagaba de deuda cerca de 270 mil millones de pesos al año. Hoy se gastan casi 600 mil a la deuda. Y entonces no se está gastando el dinero en obras y en servicios, se está gastando el dinero en pagar lo que responsablemente se gastaron en los últimos años.